El celebrante como todos los domingos es el Padre Carlos Martínez y la intención de esta misa por todas nuestras necesidades, por todo el pueblo en general. De vez en cuando, cuando nos reunimos para alabar y dar gracias a Dios, la celebración del día se concentra totalmente en admirar la bondad de Dios. Hoy es uno de esos días en que la lectura nos habla de la benevolencia de Dios y de su amor misericordioso. Oremos hoy con gratitud por todo lo que Dios ha hecho por nosotros. ¡Gracias! 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 Oh Dios por quien nos viene la redención y se nos concede la adopción! Mira con bondad a los hijos que tanto amas Y a quienes creemos en Cristo Condúcenos a la verdadera libertad Y a la herencia eterna Por Jesucristo nuestro Señor Amén Lectura del libro del profeta Isaías Esto dice el Señor Digan a los del corazón apocal Ánimo, no teman He aquí que su Dios, Vengador y Justiciero Viene ya para salvarlos Se iluminarán entonces los ojos de los ciegos Y los oídos de los sordos se abrirán Saltará como un venado el cojo Y la lengua del mudo cantará Brotarán aguas en el desierto Y correrán torrentes en la estepa El páramo se convertirá en estanque Y la tierra seca en manantial Palabra de Dios Alaba alma mía al Señor Alaba alma mía al Señor El Dios de Jacob mantiene su fidelidad perpetuamente Que hace justicia a los oprimidos Que da pan a los hambrientos El Señor libera a los cautivos Alaba alma mía al Señor El Señor abre los ojos al cielo El Señor endereza a los que se doblan El Señor ama a los justos El Señor guarda a los peregrinos Alaba alma mía al Señor El Señor sustenta al huérfano y a la viuda Y transforma el camino de los malvados El Señor viene eternamente Tu Dios Sion te da en edad Alaba alma mía al Señor Amén al Señor Amén al Señor Amén al Señor Jesucristo glorificado cambio, le dicen al pobre, tú, párate allá o siéntate aquí en el suelo, a mis pies. ¿No es esto tener favoritismos y juzgar con criterios torcidos? Queridos hermanos, ¿acaso no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para ser los ricos en la fe y herederos del reino que prometió a los que lo aman? Palabra de Dios Aleluya, 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 Aleluya Jesús predicaba el Evangelio del Reino y curaba las enfermedades y dolencias del pueblo. Aleluya, 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 Aleluya En aquel tiempo salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea, atravesando la región de Decapolis. Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo y le suplicaba que le impusiera las manos. Él lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y le dijo, Efeta, ¿qué quiere decir? Ábrete. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Él los mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se los mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban y todos estaban asombrados y decían, qué bien lo hace todo, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Nosotros quizá nos hemos encontrado a veces con la situación, y Dios crea que esto haga parte del pasado, de una vida empobrecida, de una vida limitada, muy limitada en muchas cosas, en sueños, en alelos, en esperanzas, en ilusiones, en deseos, de luchar, de seguir adelante, de conquistar muchas cosas, y quizá con la realidad de un corazón apocado, como menciona la lectura del libro de Isaías, un corazón apocado. Nosotros sabemos que cuando la Sagrada Escritura se refiere a corazón, se refiere a la totalidad del ser humano, de la persona, un corazón apocado es una persona apocada, es decir, una persona escasa, y fíjense que Dios nos ha dado tanto, absolutamente tanto, 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 que nosotros no tenemos otra realidad en verdad, sino la gratitud frente a Él, deberíamos tener una gratitud constante, sin embargo, cuando nos consideramos tan pobres y vivimos tan apocados y nos consideramos escasos, siempre vamos pensando como que Dios está en deuda conmigo, o mi familia está en deuda conmigo, o los otros están en deuda conmigo, y que no he tenido lo suficiente para ser feliz. Entonces me gusta que me digan, pobrecito, pobrecita, ¿cómo sufre? Me encanta sentirme víctima, eso es un corazón apocado. Asumo actitud de víctima, asumo actitud como que, como de escasez, me faltan tantas cosas, si yo tuviera esto sería feliz, si tuviera esto otro sería feliz, si me hubiesen dado esto sería feliz. Corazón apocado es el de aquella persona que siente o tiene una mentalidad de escasez en su vida. Y pensemos todo lo que Dios nos ha dado, tan solo físicamente, hablemos de los sentidos del cuerpo. ¿Cuántos sentidos tenemos nosotros en el cuerpo? ¿Dos? ¿Cinco? A ver, el primero, la vista, ¿hay alguien que no pueda ver aquí? Bueno, hay personas que no tienen un sentido y desarrollan otro, ¿cierto? Pero todos podemos ver. Bendito sea Dios. Le agradecemos a Dios por esa gracia. Bueno, segundo, el oído, la capacidad de escuchar. ¿Alguien no me escucha? Bueno, si no me escucha no me puede decir, ¿no? ¿Hay algún sordo que usted conozca que esté al lado suyo? Todos podemos escuchar. Bendito sea Dios. ¿Qué otro sentido nos ha dado el Señor? El tacto. Y a través del tacto nos da la gracia de poder percibir, tocar, ¿cierto? Le damos gracias a nuestro Señor por ese don, por este sentido. Bueno, ¿qué otro? El olfato. Y podemos percibir aromas, olores, ¿cierto? Nos maravillamos con eso y le agradecemos a Dios. Bueno. ¿Y cuál otro? ¿Cuál falta? El gusto. ¿Y para qué nos sirve el gusto? Para saborear, para degustar, para disfrutar de los manjares, ¿cierto? Sí. Ok. Nuestro Señor nos ha dado cinco sentidos físicos. Vamos a ver si los estamos aprovechando o nosotros somos un poquito apocados y creemos que tenemos o que vivimos en la escasez. Si el Señor nos ha dado la vista, yo disfruto lo que ven, disfruto la creación, disfruto lo que Dios ha hecho para mí, disfruto el contemplar y ver a mi familia, pero en los otros mis hermanos el rostro de Dios o no. El apóstol Santiago hoy nos dice que nosotros no debemos actuar con favoritismos. Y fíjense que aquí hay una percepción desde la vista, desde lo que se conoce y lo que se ve, dice, si entra una persona bien vestida, con buen traje, elegante y con dinero, ustedes son de los que le dicen, por favor, siéntese aquí cómodo. Pero si entra alguien maltrecho, mal vestido, que usted ve como que no tiene mayor cosa, escasamente va a comer, dice, ustedes son de los que dicen, siéntate a mis pies, cómelo, que hayan. Esos favoritismos que nos permiten a nosotros ver sin ver, que nos llevan no a reconocer la presencia de Dios ni a valorar la dignidad de cada ser humano, sino a calificarlos según lo que tienen o no tienen. Dice la canción, amigo, cuánto tienes, cuánto vales. Una mirada así es una mirada míope. Y aunque tengo este sentido de la vista, la realidad es una realidad velada para mí. Viendo, no veo. Y se cumple el saldo. Tienen ojos y no veo. Este sentido de la vista nuestro Señor me lo ha dado para tener la capacidad de mirar, de contemplar, de maravillarme, de agradecerle al Señor por la creación y sobre todo de reconocerlo a Cristo presente. ¿En quién? En mi prójimo. Segundo sentido, ¿la? El oído. Y el Señor me ha dado este oído, este don, este sentido a través del cual yo puedo captar, puedo captar la palabra de Dios, puedo escuchar a Dios, puedo escuchar a los otros, puedo tener la capacidad de prestarle mi oído a otros para que se desahoguen, para que me compartan cómo se sienten, para que esta persona se sienta tenido en cuenta. Sin embargo, ¿cómo usamos ese sentido del oído, de la escucha? Escuchamos, somos comprensivos, escuchamos para comprender, escuchamos la palabra de Dios para que esta palabra nos transforme o por el contrario nuestros oídos están cerrados. Quiero hablar contigo, no tengo tiempo para ti. Palabra de Dios. Miren que yo he hecho un ejercicio los últimos domingos, si ustedes no se han dado cuenta, pero me he fijado que cuando se está proclamando el Salmo responsorial, hay muchas personas que no contestan nada. Están leyendo el Salmo y toda la asamblea se unen diciendo, alábalo a mí, al Señor. Hay personas que están así. Bueno, no se escucha, pareciera como si no se escuchara. Palabra de Dios. Parece como cuando en la casa nuestros papás nos decían, Carlos, Carlitos, Carlos. Ah, bueno, a los gritos sí entiende, ¿no? A los gritos sí capta. Entonces, nos vamos haciendo como incapaces de escuchar como que de verdad estas orejas que están aquí puestas funcionan bien, pero por alguna razón esto que entra por aquí se sale por aquí. Y entonces yo vivo en medio de la escasez. El don de la vista y no veo. El don del oído y no escucho. Pareciera como si no escucharan. ¿Qué otro don? El tacto. Y uno se pone a mirar, bueno, ¿y para qué me sirve el tacto? Es decir, ¿yo qué percibo con el tacto? ¿Yo qué toco? ¿Qué tocan mis manos? Permanentemente. Y uno dice, mira, el tacto lo usó Jesús en el Evangelio de hoy con este hombre, porque dice que toma su dedo y lo mete en él. Hoy vamos a hablar un poco de eso de manera más detallada más adelante, pero toma su dedo y lo lleva a su oído. Luego toma saliva y la pone en su lengua. Este tacto que me permite tocar la realidad del otro y sentirlo como mío. Y a veces este tacto se convierte en palmar o a veces este tacto se convierte en instrumento para tocar lo que no se debe tocar. Hay letreros en algunas partes donde se dice, no toque. ¿Y no falta el qué? A la mujer de su prójimo no la toque. Al hombre de su prójimo no lo toque. Hay realidades a las cuales nosotros fíjense que es el mal uso que nosotros vamos dando también en nuestro cuerpo. Y los sentidos que nuestro Señor nos ha dado para captar, para maravillarnos, para descubrir, para aprovechar, para acercarnos, para comunicarnos, los desviamos. Y entonces nos vamos empobreciendo y pareciera como si todo lo que Dios nos ha dado, no lo tuviésemos. El sentido del gusto. Y a veces el sentido del gusto lo disfruto solamente comiéndonos panes y frijoles y flautas y enchiladas. Pero fíjense que a través del gusto nosotros podemos experimentar y recibir el mismísimo cuerpo y la sangre de Cristo nuestro Señor. ¿Sí o no? Porque Dios se ha querido hacer alimento y entra en contacto con nuestra realidad a través del acto mismo de la comunión. Él en mí y yo en Él. Y el sentido del olfato, el poder percibir, el poder oler. El apóstol San Pablo habla del ser el buen olor de Cristo. Dice el cristiano, debe ser el buen olor de Cristo. Todo lo que Dios nos ha dado y con lo que Él ha rodeado nuestra vida es una maravilla. Y nosotros tendríamos que decir como el salmista, alaba alma mía al Señor. Y entonces, ¿por qué nos sentimos apocados? ¿Por qué nos sentimos poca cosa? ¿Por qué nos sentimos escasos? ¿Y por qué vivimos como acomplejados a ratos? ¿Por qué sentimos que lo que tenemos no es suficiente para ser feliz? Y aquí vamos a ir a la historia de este hombre con el que se encuentra Jesús. La vida para este hombre no era fácil. Era sordo y era tartamudo. O sea, comunicarse para él era una cosa muy complicada. Casi alcanzaba a Shakira que es ciega, sorda y tartamuda, ¿no? Este solamente, este era sordo y tartamudo. Sordo y tartamudo. Y esto representaba para él, repito, una incapacidad de percibir muchas cosas. Por ejemplo, él no podía escuchar que Jesús estaba cerca. No podía escuchar hablar a Jesús. Y si de alguna manera le hacían notar que Jesús estaba allí, él no le podía decir nada. No se podía comunicar. Escuchamos en algún pasaje del Evangelio un ciego que sale gritando, Señor, sálvame, hijo de David, en compasión de mí. Ese era solamente ciego y podía gritar. Este otro pobre hombre era sordo y tartamudo. Podía gritar. Por eso dice el Evangelio que otra gente lo llevó y lo acercó a Jesús. Fíjese la actitud de Jesús. Cuando se lo llevan le dicen, por favor, imponle las manos para que se cure. Y nuestro Señor tiene un gesto impresionante. Lo mencioné hace un momento. Toma su dedo y lo mete en su oído. Eso es lo que le hace el marido a su mujer algunas veces, ¿no? Le pone el dedito aquí en el oído para darle cosquillas. O los papás a los hijos. Y eso es un gesto de cercanía, de familiaridad, de confianza. ¿Sí o no? De intimidad. Y eso es lo que asume Jesús con este hombre. Primero dice el Evangelio que se lo llevó aparte. Es decir, le quiso decir a este hombre, mira, para mí, aunque experimentas esa limitación y aunque vives toda esa realidad, para mí no eres uno más del montón. Jesús no ve a ninguno de nosotros como uno más del montón. Y por eso no podemos vivir apocados o como si estuviésemos empobrecidos. No nos ve como uno más del montón. Por eso tiene esta actitud y se lo tomó y lo sacó aparte de la muchedumbre. Primer gesto. Segundo, tomó su dedo y lo puso en su oído. Tercer gesto. Tomó de su saliva y la puso en su lengua. Jesús tomó de su saliva y la puso en la lengua de este hombre. Y al instante dice, este hombre empezó a oír y empezó a... A hablar. Empezó a hablar. Y qué importante que ese empezar a hablar y ese empezar a oír lo entendamos nosotros no solamente desde el punto de vista físico. Les explicaba ayer en la Eucaristía de seis de la tarde, a propósito de un bautismo que nosotros tuvimos, que siempre que hay una persona bautizada, es decir, alguien que se va a bautizar, se pronuncia la palabra que el Evangelio de hoy menciona a Jesús. Efeta. Efeta. La palabra efeta es una palabra aramea que significa ábrete. Y cuando un niño es bautizado, se pronuncian estas palabras y se bendice su oído. El Señor Jesús que hizo oír a los sordos y se bendicen los dos oídos del niño. Y hablar a los mudos y se bendice la boca del niño. Te conceda su tiempo a escuchar la palabra de Dios y proclamarla para gloria de Dios Padre. Amén. Esas palabras fueron dichas sobre nosotros el día del bautismo. Sin embargo, hoy nuestro Señor sigue diciendo, Efeta, ábrete, ábrete. Y el hecho de poder oír va más allá de una percepción sensorial y física. Es poder oír a Dios, poder escucharlo a Él, poder captar esas palabras que nos dice y que nos trae salvación. Y el poder hablar tiene que ir más allá del articular palabras y dar un mensaje. Es hablar y proclamar de todo lo que Dios ha hecho en mí. Si yo soy apocado y si mi corazón es apocado y me dicen, Dios, ¿qué ha hecho en usted? Yo ni sé. No recuerdo. Como no tengo razones para agradecer. Y como creo que he recibido poca cosa, apocado soy. Y de manera apocada y acomplejada, digo, es que yo no valgo nada, es que yo tan feo, tan chiquito, chaparrito, flaquito, yo qué sé. Y una percepción tan pobre y tan triste de sí mismo. Pero cuando una persona es consciente de todo lo que Dios ha hablado y de la grandeza de Dios, dicen, su boca, ¿para qué le sirve? Bendito sea Dios, que ha estado grande conmigo. Miren, generalmente las personas apocadas son vulgares. Les voy a explicar por qué. Una persona vulgar es una persona que vive como en clave de maldición. Todo lo entiende desde el renegar, desde el quejarse o desde la agresión. Y la vulgaridad expresa muchas veces eso, agresividad, resentimiento, complejos, el sentirse poca cosa y querer ponerse por encima del otro, así se apunta de gritos y de malas palabras. El Señor que nos ha dado a nosotros los sentidos, nuestros cuerpos y nuestro ser, para alabarlo, es testigo de cómo muchas veces las palabras que nosotros decimos, lejos de verificar a otros, los insulta, los agrede y los aparta. Repito, una persona vulgar generalmente es una persona acomplejada. Una persona chismosa generalmente es una persona acomplejada, empobrecida. Anda mirando en los otros y buscando en los otros lo que cree que le hace falta. Y cuando lo encuentra, no resiste la envidia y ese tipo de cosas que se dan dentro y tiene que tratar de reducir el don que hay en la otra persona para sentirse más confortable y decir, finalmente es tan apocada como yo. Los seres humanos a veces somos demasiado complejos, ¿no? Sin embargo, el Evangelio nos da un mensaje bellísimo en el día de hoy, bellísimo. Hace pocos días, el Papa Francisco decía en su reflexión ayer justamente, decía, a veces nosotros decimos que hay personas que tienen lengua de serpiente. Y dice, y esto se aplica haciendo alusión un poco a la serpiente de la cual se habla en el Génesis, por la cual, por su insinuación, el ser humano pecó y desobedeció a Dios. Lengua de serpiente, lengua de víbora. Y decía el Papa, cuando usted sienta ganas de hablar mal de alguien, o usted se ve impulsado a repetirme un chisme, decía el Papa, muérdase la lengua. Al comienzo se le va a hinchar un poquito, pero eso se le pasa. Y usted va a quedar con la satisfacción, no cae en tentación. El Evangelio del día de hoy a nosotros nos dice algo, mira, tú no fuiste creado ni creada para la escasez, para el complejo. Tú fuiste creado por aquel que es rico, que es dueño de todo, que obra maravillas. Como dice el Evangelio de hoy, que todo lo hace bien y a ti te ha hecho bien el Señor. Perfecto, perfecta te ha hecho. Y tenemos que tener presente que ese gesto que tiene el Señor con este pobre hombre, que ni escucha, ni habla, de llevarlo aparte, es para decirle, para mí tú importas. Ayer teníamos un retiro de la espiritualidad en la parroquia Santa Margarita. Y una persona que hacía su compartir mencionó algo que a mí me gustó mucho. Decía, Dios a ti te ama de modo exclusivo como si ningún otro ser humano existiera. Como si solamente tú existieras. Y eso me gustó mucho. De pronto lo había dicho, pero no con esas palabras. Y lo había reflexionado no con esas palabras. Te ama a ti el Señor como si ningún otro ser humano existiera sobre la tierra. Nos ama a todos, sí. Pero yo no puedo pensar, el Señor nos ama a esta bola de gente que yo hay metido, ¿no? Es una manera demasiado impersonal. No, el Señor me ama de modo personal. Como llamó a este hombre a solo, lo apartó de la multitud, así el Señor nos llama. Ey, ¿estás sordo? ¿Estás sorda? ¿No puedes escuchar la voz de Dios? No sabes escuchar a tu familia, no sabes escuchar a tus hijos. Hay un ruido ensordecedor en ti. Hay cosas que te impiden captar lo que llega a tus oídos, que quiere llegar hasta tu corazón. Yo puedo poner mi mano sobre ti. Yo puedo tocarte, yo puedo sanarte. Si tú me dejas, estás enmudecido. Sientes que cuando abres la boca solamente lo haces para gritos, insultos o malas palabras. Que pocas cosas edificantes transmites. Entonces, yo puedo hacer que tú recuerdes las maravillas que he obrado por ti y seas testigo. Y lo que hables edifique a los otros, alegre el corazón de los otros, ayude a los otros, motive a los otros. No estamos llamados para ser en el mundo profetas de la desgracia. Y a veces, eso parecemos. ¿Cómo le va? Ay, más o menos. ¿Cómo ha seguido lo mismo? Y uno dice, no, eso no da ganas sino de llorar. Cuando uno habla con una persona y sale con esa respuesta, eso no da ganas y no de sentarse. Venga, sentémonos y lloremos juntos. Y decirle pobrecito y darle una palmada en la espalda y ya. No estamos llamados a ser profetas de la desgracia. Estamos llamados a ser profetas de la alegría de Dios, de la esperanza de Dios, del poder de Dios. Porque Dios es grande, es poderoso y es bueno con nosotros. Dios, no asuma ese lenguaje tan apabullante, tan empobrecido, tan apocado en su vida. No ande por la vida quejándose y lamentándose y buscando lástimas y pesares. Usted no fue creado para eso. Su vida es mucho más que eso. De verdad, el amor de Dios por usted es grandísimo y Dios ha puesto tantas cosas en usted. Que yo pienso que es necesario decirle, Señor, me bautizo Shaquiro, pero yo no quiero seguir siendo igual. Yo no quiero seguir desconociendo todo lo que tú has hecho en mí. Yo no quiero seguir viviendo como si tú no hubieses sobrado en mí. En verdad, yo quiero proclamar que tú has hecho maravillas en mi vida. Que has sido generoso conmigo. Mira la familia que me has dado. Mira la vida que me has dado. Mira las oportunidades que me has dado. Mira cuánto me has perdonado. Mira cómo has adornado mi existencia. Mira qué creación tan hermosa a través de la cual te puedo contemplar a ti como mi Creador y mi Señor. Entonces, no quiero vivir en el apocamiento. No. Ese no soy yo. Para eso no he sido creado. Y es importante que con unitarle digamos a Dios nuestro Señor. Mira, Dios mío, a mí me pasa algo. Yo escucho tu palabra y se me sale por aquí. Y no la retengo y siento que no la relaciono con tu vida. Ayúdame. Yo no quiero seguir viviendo así. Mira Señor, a mí me pasa algo. Yo abro la boca y los otros se tapan los oídos o se apartan de mí. Yo no quiero seguir proyectando eso en mi vida. Tú me has dado tanto, Señor, que yo tengo que responderte con mi vida para darte la gloria a mí, para ser testigo tuyo, para anunciar la esperanza, porque tú me la has dado antes a mí. Hoy pidiéndole a nuestro Señor que ha hecho todo bien. Y usted hace parte de la hechura de Dios, de la creación de Dios y yo también, que lo podamos reconocer. Que no nos cerremos a reconocer a Cristo verdaderamente como el autor de nuestra nueva vida. Porque Él ha hecho en nosotros una nueva creación, una nueva criatura. El día en que nosotros hemos recibido la gracia del bautismo. Señor, que pueda ver, que pueda oír, que pueda tocar, que pueda oler, que pueda gustar tu amor, tu misericordia, tu gracia, tu generosidad para conmigo. Amén. ¿Crees en Dios Padre, todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, Creador. ¿Crees en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Sube a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre, todopoderoso, y desde allá debería juzgar a vivos y muertos. Sí, Creador. ¿Crees en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna? Sí, Creador. Decimos juntos, esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia. Esta es la fe. Que nos gloriamos de profesar en Jesucristo. Nuestro Señor. Amén. Presentemos nuestra oración a Dios. La respuesta a nuestras oraciones, Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Por los cristianos que difunden la Buena Nueva en las misiones de la Iglesia a través de todo el mundo, roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Por los líderes de las naciones, para que recuerden que deben servir a todo su pueblo, especialmente a los pobres y desamparados, roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Por los médicos, enfermeros, técnicos y todos los que trabajan en las diferentes profesiones médicas, difundiendo sin distinción el amor curativo de Dios a todos los pacientes, roguemos al Señor. Padre, escúchanos. En este fin de semana del Día del Trabajo, oremos por aquellos que trabajan para ganarse la vida, y por todos los desempleados y subempleados, roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Por la paz y el eterno descanso de aquellos que perecieron los ataques del 11 de septiembre del 2001, y por todos los que han perdido su vida desde entonces debido a esos ataques, roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Y ahora por nuestras propias intenciones. Roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Señor Dios nuestro, Tú lees nuestro corazón, nuestras conciencias, nuestras intenciones. Escucha las súplicas que te hemos presentado, las que hay en lo profundo del corazón. Pero sobre todo, danos la gracia de poder escucharte cada día, de poder recibirte en nuestro corazón. No permita, Señor, que nuestro ser se mantenga cerrado a Ti y te rechace. Danos docilidad, sencillez, humildad, deseos de conversión, deseos de recibirte a Ti. Te lo pedimos a Ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 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 ¡Gracias! Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo vio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. De mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebe todos de él porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados, hacer esto en conmemoración de Dios. Este es el sacramento de nuestra fe. Cada vez que no debemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos su muerte, Señor, hasta que vuelva, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí, en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa, Francisco, con nuestro Bispo Donald y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caída. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplarla, los de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Oramos, Señor, por cada uno de estos hijos que celebran esta Eucaristía en este domingo, sus intenciones, las de sus familias. Oramos por nuestros enfermos, recordamos a Alicia Cruz. Oramos por los que sufren, los ancianos. Oramos por los niños, los jóvenes, los matrimonios. Bendice, Señor, haga una de las familias, miembros de esta parroquia, Señor. Aquellos que se han apartado de ti, renueva su fe, su esperanza. Y así con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, San José, su esposo, los apóstoles, cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Te damos gracias, Señor, en esta Eucaristía, por la vida de David, en su cumpleaños. Cólmalo con tu gracia, con tu amor, con tu bendición. Acá va uno de estos hijos quienes celebran el acontecimiento de su cumpleaños. En su momento especial de su vida. Por Cristo con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Por los siglos, amén. Amén, 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 amén. Llenos de fe, dirijámonos a nuestro Padre con la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro. Llenos de fe, dirijámonos a nuestro Padre con la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Llenos de fe, dirijámonos a nuestro Padre con la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Llenos de todos los males, Señor. Llenos de vivir como apocados. Llenos de la ceguera espiritual, de ser sordos a tu llamado, a tu palabra. Y concedenos la paz a nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres del pecado y protegidos de toda tu perturbación mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo, mi paz os doy no mires nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concebele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes dense fraternalmente un saludo de paz Cordero de Dios que quita su pecado el pecado del mundo en piedad de nosotros en piedad de nosotros Cordero de Dios que quita su pecado en piedad de nosotros en piedad de nosotros en piedad de nosotros Cordero de Dios que quita su pecado el pecado del mundo dichosos los invitados a participar de este banquete Cordero de Dios que quita su pecado del mundo y 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 que quita su pecado del mundo costa de ver que vuelva es el Señor dichoso quien se acoge a él y que cuCan Screen Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.